hola gente de youtube soy Liz y el día de hoy les traigo un versus que les he mostrado en la miniatura de ayer y el día de hoy se enfrentan sonic.exe, evill mcqueen, ako6 y Liz o sea yo y bueno empecemos con la con la batalla pues para ver quién gana en una noche un chico estaba aburrido en su casa y así que despegó el día de hoy se decide ir a una tienda de películas para comprar una película cuando él va y mira que está la película de de cars el chico muy emocionado compra la película y se va a su casa al llegar a su casa ve que hay un final alternativo el chico curioso decide ver la película y el final alternativo mientras tanto sonic.exe en su mundo estaba aburrido hasta que de repente se le aparece salgo y le dijo a sonic.exe que tenía que ir al mundo real entonces salgo crea un portal y manda a sonic.exe en el mundo real mientras tanto Liz hace un portal y va al mundo real pero entonces vio que en una computadora salió alguien lo que vio este se quedó impresionado era a coséis que había salido de una computadora Liz al ver a coséis lloraría y le abrazaría diciéndole amiga pero a coséis no lo reconoció entonces Liz se dio cuenta y entonces se fue llorando entonces a coséis un poco preocupada decide seguirlo pero entonces se topa con sonic.exe y sonic.exe le daría un fuerte le daría un fuerte rasguño en la panza a sonic.exe y entonces sonic.exe le dice mientras se le reía quien eres y que haces aquí quieres acabar con un chico verdad o este lo buscaste y después Liz correría muy rápido mientras lloraba pero de la nada se topa con el rayomacqueen.exe y entonces Liz muy enojado le dice ¿Qué te pasa maldito perro? espera yo te reconozco tú eres Evil McQueen ¿verdad? claro que sí soy Evil McQueen ¿cómo lo sabes? yo sé todo de ti pero entonces pero yo creo que tú estás buscando a tres autos ¿no? pues sí y los voy a matar pero primero a vos nunca me nunca vas a no voy a permitir que los lastimes un maldito auto esto la batalla continuará la batalla seca alerta la batalla seca bien gore que就是 la batalla seca lo